A unos cuantos meses de culminar la gestión administrativa 2009-2012 en el municipio de Yautepec, el titular de la Regiduría de Protección Ambiental y Asuntos Migratorios, Salvador Romero Almanza, precisó que se seguirá trabajando como hasta ahora, sin demoras ni contratiempos en las cuestiones que a su regiduría comprenden. Cabe señalar que entre las cuestiones y trabajos que se realizan en esta regiduría, se encuentran en el de dar prioridad a las cuestiones ambientales, así como a la prevención de desastres, todo esto en coordinación con Protección Civil Municipal para poder dar atención a la ciudadanía que así lo requiera. De la misma manera, Romero Almanza precisó que en la actual temporada de lluvias es en donde mayores tensiones se están proporcionando, ya que ha habido solicitudes por parte de los vecinos del municipio para poder derramar algún árbol o en su defecto deshacerse totalmente de él, por miedo a que puedan caer y causar algún accidente de mayores proporciones, ya que la mayor parte de los mismos tienen años de existencia y algunos se encuentran en malas condiciones. Para Nuevo Sol TV, informó Cristian Manso.